Aleluya María de la del Cielo viene que acceder por todos los abrigidos y los hombres de corazón Aleluya 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 El Señor Esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José la virgen se llamaba María entró el ángel a donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el Señor esté contigo al ver esas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba que querría decir semejante salud el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia ante Dios vas a concebir y a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre de Jesús él será grande y será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con una sombra por eso el santo que va a nacer de ti será llamado hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes a la que llamaba la esteril porque no hay nada imposible para Dios María contestó yo soy la esclava del Señor cumples en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia palabra del Señor nos sentamos por favor de la familia hemos caminado juntos por un proceso de crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual se va dando cuando yo voy integrándome cada día a esa palabra de Dios que debe ser viva y eficaz como una espada de doble filo que atraviesa los tuétanos de nuestros huesos cierto una espada de doble filo pero hoy el Señor nos regala a través de su palabra este hermoso mensaje del Señor a través de este regalo de Dios que es María la madre del Señor y este reinado de María el sentirnos acobicados por su unidad por su sencillez nos da a nosotros ese paso favorable favorable para encontrar verdaderamente lo que el Señor nos pide y a que nos llama el Señor Jesús a María la veneramos a María la respetamos a Jesús lo adoramos esa es la gran diferencia y los hermanos separados no han entendido que los católicos veneramos a la Virgen María porque intercede por nosotros nos acerca a Jesús pero el centro de nuestra vida como cristianos es Jesucristo el Señor el Hijo de Dios vivo a través de María hemos conocido la salvación del mundo a través de María hemos conocido el encargo de Dios que le da Jesús el Salvador el grande entre los grandes el que viene a llevarnos a consolarnos a amarnos a perdonarnos y a darnos la vida eterna es Jesucristo el Señor y por eso venimos con alegría y gozo a celebrar la Santa Eferestía colocando en sus manos que interceda por nosotros para llegar a los pies del Salvador a los pies del Mesías mi querida familia esta celebración nos indica la riqueza de nuestra Iglesia Católica la riqueza que tenemos el poder celebrar en honor a María esta Santa Eferestía que nos une en el amor y la caridad y tal vez en la compasión los unos por los otros como lo hizo María en su tiempo indicado y la pregunta surge hagan lo que Él diga es precisamente hagan la voluntad de Dios hagan la voluntad del Padre que es lo que quiere para nosotros que nos salvemos y que conozcamos su palabra a través del entendimiento y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo por eso en esta tarde nos gloriamos nosotros los cristianos católicos de profesar una misma fe de profesar un mismo sentir de profesar una misma alegría y una acción de gracias por todos los regalos recibidos no es fácil seguir al Señor no es fácil no es fácil continuar su camino pero estamos llamados a hacerlo estamos llamados a procurar hacer de una forma efectiva el seguimiento de Jesús porque siempre vamos acompañados de los complaints ¿cierto? los complaints las quejas vamos acompañados de las quejas siempre siempre estamos en quejas constantemente continuamente entonces ahí va incluido el Evangelio del Domingo ¿ya? que decía el Evangelio del Domingo? ¿ya vamos a parar? ¿ya vamos a parar? ¿cantólico? 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 mis queridas hermanas de Eli vieron a escuchar su mañana y que van a decir a ellos ¿cantólico? 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 bueno el Señor anda todavía predicando su palabra por allí en aquellos lugares pero hay una partecita que llama la atención y es bien importante tenerla en cuenta los discípulos aunque han conocido han vivido la enseñanza de Jesús han vivido el encuentro de Cristo han vivido la confianza con el Maestro están desalentados están desalentados quieren volver a su antiguo trabajo ¿qué hacen ellos? pescadores ¿qué significa volver a su antiguo trabajo? es retroceder su vida volver al pasado volver a la cadena que los estaba allí dominando volver a la esclavitud porque el Señor a través de su palabra los hacía libres los estaba llevando a otra dimensión espiritual pero ellos estaban buscando otro espacio en su vida y volver al pasado tal vez las palabras de Jesús no los impactaron tal vez los milagros de Jesús no los tuvieron en cuenta o tal vez se dieron en cuenta que seguir a Jesús era fuerte era grande era verdaderamente un esfuerzo y un sacrificio entonces estaban desalentados entonces la pregunta de Jesús es ¿también ustedes quieren irse? y entonces ¿quién habla allí? Pedro ¿a quién iremos Señor? ya se sabe el evangelio y yo no sé qué pasa ¿a quién iremos Señor? ¿a quién iremos? entonces nos damos cuenta que solamente Jesucristo se hace camino Jesucristo se hace verdad y Jesucristo se hace vida para que podamos verdaderamente vivir a plenitud su palabra su evangelio su vida y tener presente que allí no termina todo que allí hay un comienzo por eso está este relato bien hermoso que es la escatología un relato como una parte de la teología del estudio teológico la escatología que ustedes han estudiado mucho ¿cierto? que es la escatología en sus palabras bueno es cuando se empieza a vivir siempre a preparar el tiempo venidero pero se empieza desde aquí en el ahora no podemos esperar un momento de la muerte no yo no voy a arrepentir allí y ya hay para cuando siga para allá entonces vamos que el alma se va purificando no creo mucho lo que creo es que desde aquí empezamos a vivir esa escatología que nos da la oportunidad de llegar al sitio al lugar que el Señor quiere que lleguemos todos juntos todo eso es un conjunto entonces aquí iremos solamente Jesús nos abre el camino aquí iremos solamente el Señor se hace presente en medio de nosotros siempre y cuando nuestra fe esté bien constituida esté bien cimentada y como cimentamos la fe a través de que? la confección la confección la confección los sacramentos y que más? lo fundamental la palabra por supuesto allí está fundamental nuestra fe en la Sagrada Escritura y allí en la tradición la Sagrada Escritura y la norma y la Iglesia pero la Sagrada Escritura es la base fundamental de nuestra fe si allí no alida este camino del Señor para conocerlo más difícilmente podemos conectar con la voluntad del Padre uno de los temas que llevo para allí para Seattle mañana en la tarde tengo la primera predicación es precisamente el perdón ¿qué es el perdón? ¿y cómo se pasa el perdón? ¿cómo podemos perdonar? y el segundo si tú quieres puedes curarlo entonces esos dos temas son esenciales para las personas que llevan heridas con traumas espirituales con dificultades espirituales con encadenamientos a su vida porque hay muchos problemas ustedes saben que en Seattle hay un porcentaje muy alto de gente que entra en depresión mucha depresión hay allí ¿por qué? por el tiempo por el weather porque el tiempo siempre es oscuro hay las nubes oscuras y entonces eso le centra a la gente en depresión no ven un horizonte mira que la luz de Cristo nos ilumina esa luz de Cristo tiene que sacarnos de esa oscuridad para llevarnos a su luz perpetua mi querida familia entonces ahí estamos caminando en esa presencia y mamita María en la vocación que tenemos nosotros nos da la oportunidad de empoderarnos de lo que necesitamos hacer para hacer fieles a Cristo y seguir su camino le pedimos a mamita María en la vocación de la Virgen de Guadalupe la Virgen de Suyapa era purísima para que ellas nos ayuden también a construir este reino de Dios y vivir la experiencia de Cristo a la manera de la Virgen María Amén 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 Amén